Este material de aquí parece plástico convencional, pero no lo es. Proviene de la cáscara de la naranja. ¿Quieres saber más sobre este proyecto sostenible? El proyecto que tengo con mis dos compañeras, Celia y Mónica, que se llama el proyecto Remonda, tiene como objetivo desarrollar bioplásticos reutilizando residuos orgánicos, principalmente la cáscara de naranja. Que es un residuo muy habitual en nuestra ciudad, la ciudad de Sevilla, y en Andalucía también. Esto surgió en el evento Climatón de 2021, que es un hackathon de emprendimiento basado en la ecología. Entonces nosotras queríamos proponer una mejora a través de la reducción del uso de plástico convencional y la reutilización de residuos. Y de ahí nació toda la idea de la cáscara de naranja. Concretamente con la cáscara de la naranja amarga, que se produce en los árboles ornamentales de Sevilla, con unas 6 toneladas cada año, mucha cantidad, pues es recogida y luego existe como un mito de que se utiliza para hacer mermelada, cosa que nosotras no hemos podido comprobar, aunque sí que parece que concretamente las naranjas del Alcázar sí que se utilizaban para llevarlas a Reino Unido. El resto de las naranjas, que es su mayoría, ahora mismo el mayor uso que se le está dando es un proyecto que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con EMASESA para ser autosuficientes en cuanto a energía en una de sus plantas. Pero para ellos sí es verdad que para la generación de biogás y de la energía, el componente más interesante de la naranja es el azúcar, que está dentro de lo que es la pulpa del fruto. La cáscara no sería tan interesante y por eso desde Remonda queremos darle una segunda vida, además creando un producto que tenga un valor añadido y que pueda ser rentable en el mercado. El objetivo principal del proyecto es desarrollar bioplásticos o materiales que sean alternativos al plástico convencional. Realmente la crisis del plástico está dentro de la filosofía inicial del proyecto, si no es, digamos, su parte más importante, ya que el plástico convencional por una parte está hecho con materiales fósiles no renovables, lo que quiere decir que si seguimos fabricándolo a este ritmo, llegará un punto en el que ya no tengamos materia prima para fabricarlo. Y además el plástico convencional es no biodegradable, es decir, que no se degrada de manera fácil en un entorno natural. Y esto por supuesto genera un problema tanto a nivel de ecología, que se mantiene durante siglos en la naturaleza afectando nuestro ecosistema, pero también a nivel social porque debemos gestionar el residuo durante siglos, normalmente en vertederos. Y también, por supuesto, el problema de la salud que suponen principalmente los microplásticos.